Nos encontramos con Edgar, él viene de la ciudad de Río Bamba. Bueno Edgar, cuéntanos, ¿qué te pareció la experiencia de este curso? Muy bonita, que explican de bonita forma y para aprender cosas nuevas. Cuéntanos Edgar, ¿qué te parecen las instalaciones de Mestizo Company? Muy cómodas, elegantes también, aquí tienen todos los tipos de estampes. Viste un sinnúmero de técnicas, serigrafías, viniles textiles, cuatricomías y una variedad de efectos. ¿Cuál fue la que más te gustó de todas? La cuatricomía me gustó más. ¿Por qué? Porque con esa técnica puedes hacer imágenes, de todo se puede hacer. ¿Qué nos dirías de la forma de capacitar de nuestros instructores? Muy buenas, si son pacientes, se explican bien. Cuéntanos, todo lo que aprendiste, ¿en qué lo vas a aplicar? Voy a ver si doy servicio de estampado en Río Bamba. Hay personas que todavía no se animan a seguir este curso, ¿qué les dirías? Que vengan, que si es bueno, es cómodo y muy amables todos. Listo, te agradecemos mucho.